Música 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 Y seguimos bailando Y ya se ha cansado Ya se la mano, ya se la mano El que no se ha cansado Ya se la mano, el que no se ha cansado Ya se la mano, el que no se ha cansado Ya se la mano, el que no se ha cansado Y ahora nos comenta todos los cepitos Con la llave de mi gente hermosa, mi gente bonita Mi gente preciosa, Amato Morado Se llama la que todos quieren Se llama la rubia nena Dice más o menos Adelito, ventele Dice más o menos Dice más o menos Dice más o menos Y ya se la mano, el que no se ha cansado Dice más o menos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!